hola amigos de rumbo a la aventura bueno acá estamos en la entrada de villanueva en lo de josé y sergio que venden carnada carnada del cruce ahí tienen el carterito bajan acá y acá están los muchachos que tienen carbón carnada muy buenos precios están surtidos que está como anda muchachos tengo mi compañero josé josé carnada del cruce ruta 29 kilómetros villanueva perfecto las 24 horas están veo que tienen muy surtidos mojarra vienen queridas mojarra cuánto trae la porción de mojarra más o menos 80 le estamos poniendo 70 está bien y siempre le regalamos algo en la compra las 24 horas siempre va a una carnada de regalos y que está saliendo acá en la zona ahora y acá están sacando pajarrecho medianito y después carpa grande y madre la virgencita sale más acá 8 kilómetros bueno chicos gracias por el dato y bueno gente vengan a comprar acá carnada acá los muchachos las 24 horas nos vemos chau chau una copia en la zona un granito un granito un granito un granito una copia otra 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 Gracias.